¡Deja de mirar revistas de mujeres en tetas! ¡Lee el periódico! No me gusta la prensa. ¡Conté la tele! Ni la tele. Que no le gusta la tele. Entonces, ¿cómo se entera de si el mundo va bien o va mal? Eso tienes que enterarte todos los días de que vas a morir. ¡Cuidado que viene la séptima ola del virus! ¡Y eso es por culpa de la Semana Santa! ¡Amén! ¡Abrimos el informativo! ¡Os habéis portado mal! La gente se ha portado muy mal y si os encierran nos podréis quejar. ¡Irresponsable! ¡Tregáoslo todos sin resistir, so tontos! ¿Tú qué? ¿No tienes miedo? ¡Trega, traga como todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vais a morir todos! Necesito limpiarme. ¡Qué limpiarte ni qué mierda! Siéntate y disfruta como todos, ¿vale? ¡Véale al campo y lleva mascarilla aunque ya no sea obligatoria! ¡Te lo mando yo como virólogo! Tengo que limpiarme pero ya antes de que sea muy tarde. Disfruta del telediario y de la guerra más viral y cuando termine, vuelta al virus. Y vuelta a las restricciones y a ponerse bozal, 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 bozal. Hay que apagar la tele, dejarse de periódicos, hay que salir a la calle. Y a los payasos que te vengan como él, no les hagas caso, es un balconazie. ¡Lo vamos a todo, irresponsable! ¡Joder, puta! ¡Por culpa de gente como tú estamos como estamos! ¡Dónde vas! ¡Quítate aquí! ¡Soy experto! ¡Soy virólogo! ¡Quítate aquí! ¡Otra vez, irresponsable! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Deténganlos! ¡Es un peligro para la humanidad! ¡Grrr! ¡Grrr!